Bueno, seguimos a ir de Alimentando a la Mona, hoy jueves 18 de marzo de 2021. ¿Qué es lo que usted quiere, Jotaota? Yo le pongo a copiar la cola más alta. No, no, no. ¿Qué? A veces la subimos otra vez. Váyase para el lado de ella para que ella lo vea. Coja uno y le ofrece así como en la boca ahí, desde ahí. Eso. Eso. Vamos a ver si puede. Vamos a ver si puede. Yo sé a dónde puede, JJ ¿Dónde están las gradas? Ah, bien, ya se subió, mire ¿Sí se va a subir? Seguramente va a subir por las graditas Ah, se volvió a bajar, vea ¿Qué pasa, Mona? JJ está alimentando a la vaca Pero la está poniendo a hacer pretención ¿Hola? Hola, por aquí está la comida Mira, por aquí está la cocina Bien, la cocina JJ alimentando a la Mona de Silores ¿Una? ¡Con las gradas! ¿Ya todavía no he visto la...? ¡Tiene miedo! ¡Ale, échale! ¡Ya va subiendo! ¡Se puede, baba! ¡Suba! ¡Suba! no se va a resistir a la derecha la derecha la derecha la derecha y se me duele esto es bastante aquí aquí jj ponía el perito y te dijeran a mí vamos a ver si ven suba las escaleras ven ven suba las escaleras se 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 Hoy fue el 18 de marzo del 21.